En la edición 63 del prestigioso premio literario Casa de las Américas 2023. Se presentará en el Teatro Sautodema Danzas, la compañía de danza espiral que dirige la maestra Lilian Padrón con estrenos. Y celebrarán los 15 años de la misión Cultura Corazón Adentro, experiencia de nuestros instructores de arte en Venezuela. Saludos desde La Habana, es lunes 24 de abril de 2023 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Esta mañana quedaron oficialmente inauguradas las sesiones del premio literario Casa 2023 en la sala Che Guevara de la emblemática Casa de las Américas. Con la presencia de destacados escritores de nuestro continente, el premio Casa en su edición 63 tendrá un grupo de acciones artísticas durante toda la semana hasta la entrega de los galardones del año el venidero viernes 28 de abril. Mi colega Yuris Norido nos ofrece otros detalles al inicio de esta emisión. Este es el premio más significativo de Casa de las Américas, uno de los más importantes galardones del panorama latinoamericano. El programa de su edición 63 comenzó hoy en la sede de la institución con la constitución del jurado y las palabras de apertura del poeta venezolano Gustavo Pereira. Casi 500 obras están en competencia. La cita en casa continuará hasta el próximo 28 de abril, día en que se celebra el aniversario 64 de esa institución emblemática de la cultura en el continente. Para el martes están previstos en la sala Manuel Galich los conversatorios con los escritores Telma Luzani de Argentina, Cristian Valencia de Colombia y el cubano Ricardo Riverón. También se presentará el libro en prensa 1955-1976 del escritor, periodista y profesor argentino Haroldo Conti, una de las figuras más destacadas de la llamada generación del 60. Saldrán a la luz el poemario La excepcional belleza del verano del cubano Luis Lorente, ganador del premio literario Casa de las Américas en 2022 y en horas de la tarde se entregará el premio de poesía José de Zamalima a la obra Diario de las Revelaciones de Gustavo Pereira, quien leerá algunos de sus textos. El premio Casa sigue siendo la principal convocatoria de una institución que honra la creación latinoamericana y que ha dejado una estela extraordinaria en la promoción de lo mejor de las letras y las artes de una familia de pueblos que han hecho extraordinarios aportes al acervo universal. Continuaremos ofreciendo informaciones en este espacio. Yuris Nóredo en el Noticiero Cultural. Y de otro importante premio literario hablamos ahora. Este fin de semana como parte de las celebraciones por el aniversario 204 de la Fundación de la Otrora Villa Fernandina de Jagua en la ciudad de Cienfuegos fueron entregados los premios Fundación de la Ciudad y las becas de creación del año. Gloria de la música tradicional cubana, el conjunto de sones Los Naranjos abrieron la celebración del premio literario que se dedica a la fundación de la otrora Villa Fernandina de Jagua hace 204 años. Convocado por el Centro Provincial del Libro en la categoría Infanto Juvenil, el galardón fue para El Color de las Palabras un texto con rimas cromáticas y alto sentido de la musicalidad de la poetisa Cienfueguera Magalis Becerra Roche. Traté de pintar las palabras basándome en una niña ciega que ellas solo ven colores en su mente. Entonces las palabras las dibujé en cada poesía que hice. Son vivencias mías cuando niñas, muchas y otras en total fantasía. En el acápice de adultos obtuvo premio la prosa poética de Esmerada Factura, Lentamente las Islas, del matancero Luis Lesandel Pita García. En 11 proyectos se examinó un prestigioso jurado de la filial provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, cuyos jardines acogieron la ceremonia. En esta edición, la beca José Díaz Roque de Creación fue en la categoría de Literatura de Ficción para el proyecto de novela Se alquila niño para mitigar la soledad de la escritora local Edmai Cordero Novo. En Ciencias Sociales, la beca fue concedida a este profesor universitario e investigador histórico para concebir un texto que llene los vacíos del conocimiento sobre nuestro deporte nacional. Béisbol 1880-1900 es una crónica sin máscara, no es otra cosa que la historia social y cultural de la pelota, los juegos de pelota y sin fuego en este laxo de tiempo. El proyecto es sumamente importante ya que el deporte, naturalmente, por la ciencia social y la ciencia histórica, no solo en Cuba, sino a nivel internacional ha sido un poco relegado. Laureles que ponderan la creación literaria de la ciudad y su identidad al festejar junto a una de las joyas musicales Dos Siglos de Cultura e Historia de la Ciudad del Mar. Desde Cienfuegos y Maribarcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Momento de hacer una primera pausa en esta emisión para cumplir con algunos compromisos promocionales. Al regreso le contamos sobre el próximo estreno de la compañía Danza Espiral en la ciudad de Matanzas, si usted no abandone la sintonía. Enseguida, estamos de vuelta. Dueñas para cumplir con el asuntos promocionales... Lo anunciábamos antes de la pausa, la compañía Danza Espiral prepara una nueva obra que cuenta con la participación del coreógrafo francés y director de la compañía Under the Project, Alexis Justine, la cual será estrenada en el Teatro Sautos de Matanzas el próximo fin de semana. La compañía Yumurina Danza Espiral colabora actualmente con el proyecto internacional Look What The World Did To Us, diseñado por el coreógrafo francés Alex Justine. Luego de un proceso de acercamiento entre ambas partes, la compañía se encuentra en el proceso de ensayo y montaje de la obra titulada Mira. Estoy desarrollando un proyecto internacional que se llama Look What The World Did To Us, mira lo que el mundo nos hizo y que trata del aislamiento, de la exclusión social y también los movimientos geográficos de migración. Estoy trabajando ahora con seis bailarines de la compañía Danza Espiral, talentosos, divinos. Tuvimos dos semanas para empezar como un laboratorio, para yo también presentar mi forma de trabajar y también para conocer los bailarines un poquito más. Trabajamos con una forma de práctica para calentarnos directamente conectado al imaginario. Y una parte de la tarde es más sobre la composición personal de los bailarines porque todos los movimientos están creados por los bailarines. Yo después de un par de semanas hago un tratamiento con mis útiles coreográficos para empezar a armar una estructura dramatúrgica de la obra. Y después nuestro trabajo va a estar pasar encima de esta estructura para encontrar la libertad de interpretación y también disfrutar el máximo de bailar en el teatro que es maravilloso. Con fecha de estreno los días 29 y 30 de abril en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, Mira propone una revisión al aislamiento social con el enfoque único y conceptual de danza espiral de la mano de Lilian Padrón y Alex Justine. En Matanzas, Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de Artes Escénicas continuamos hablando en esta emisión. La colega Magda Resic nos acerca a la labor de un importante colectivo teatral cubano en su segmento en primera persona. En primera persona nos acercamos hoy al mundo del teatro. Ese universo tan entrañable, tan antiguo en la historia de las artes, pero tan vigente en la contemporaneidad, aun cuando las nuevas tecnologías impiden que el teatro sea ese epicentro, como en tiempos en que, en épocas romanas y griegas, el teatro venía siendo ese gran templo donde todo el pueblo se reunía a disfrutar de la representación. Esta vez vamos a hablar de una agrupación teatral muy inspirada que, en su larga vida, en décadas de trabajo, ha impreso a las artes escénicas cubanas un estilo muy peculiar. Al frente de ese grupo está una gran directora teatral, una mujer de grandes dotes actorales y que ha sabido crear un lenguaje escénico propio que la distingue y que, además, distingue a la agrupación que ella ha sabido también dirigir. Se trata de Flora Lauten. Y hoy vamos a hablar, precisamente, de la más reciente producción del grupo teatro Buendía. Buendía que, en el periodo de la pandemia, como tantos otros creadores, se dedicó a ese proceso creativo introspectivo y a seguir produciendo el arte que hoy podemos disfrutar. Recientemente ha culminado una temporada del Teatro Buendía con el espectáculo Desnudos en el Bosque, que es una versión a partir de la tragedia de Macbeth, que han escrito dos importantes epicentros también del Teatro Buendía, como lo son, sin duda, Raquel Carrió y Alejandro Alfonso. Y es una pieza que dirigió Jorge Alba y que ha contado con muy buena recepción de la crítica y el público. Hoy me acompaña alguien que no solo se desempeña como actor en esta adaptación, sino que, pues, todas sus dotes como creador escenográfico, como artista visual, las despliega en una puesta en escena que, sin dudas, ha atraído mucho al público. Bienvenido, entonces, a nuestro espacio, a este hombre que estuvo en el diseño y realización de vestuario y estuvo en el diseño y realización de escenografía, Rubén Martínez, con su juventud y su talento. Bienvenido al Noticiero Cultural. Gracias. Es un placer para mí la invitación y estar acá con ustedes. Y para nosotros hablar contigo y saber de buen día, porque en este momento de creación ha significado, yo diría que hasta como una refundación del grupo, porque, de cierta forma, el grupo tuvo esa posibilidad de revisarse por dentro, de llevar un proceso creativo bien extenso y de producir entonces. ¿Por qué crees que fue la mejor inspiración esta pieza de Macbeth? Bueno, buen día como otros grupos. En el proceso que estuvimos viviendo, pandémico, no estábamos el centro de ello, pero así no hemos dejado de trabajar y se fueron desplegando varios proyectos. Entre ellos estaba la señorita Julia, dirigido por Sandra Lorenzo, actriz y directora de Teatro Buendía. Y Desnudos en el Bosque, un reino de sombra. Una dramaturgia por la maestra Raquel Carrió y dirigido por Jorge Alba. Esto fue un proceso que comienza en el patio de una casa, donde los actores tenían que adaptarse a otro espacio, no al del teatro. Y donde el bosque cuenta esta tragedia que ya había sucedido y que de algún modo quedaba guardada en este bosque que viene siendo el bosque de Birna. Es una obra que nunca pasa. Es una obra que siempre está vigente por los temas de la lucha de poder, de la ambición. Pero más allá de ello, queríamos centrarnos en eso mistérico que tiene la obra en sí. Y que forma parte también del modo de hacer de William Shakespeare y de toda su dramaturgia. Exacto. Que hay algo de juego con eso, incluso con lo insondable, con lo desconocido del ser humano, con lo más tenebroso de él, lo más temible. Imagino que para alguien como tú, que se ocupa y se encarga también del diseño escenográfico y de vestuario, esta ya ha sido una pieza muy sugerente. ¿Qué retos te impuso la nueva versión de Macbeth? Fue un reto como actor, porque el tiempo que tenía como actor para asumir a esos personajes, para entrenar, para indagar, era mucho menos que el de los demás. Porque tenía que dedicarle tiempo a la escenografía, al vestuario en estos tiempos donde producir un espectáculo es tan difícil, por las razones de encontrar todo aquello que conlleva. Y sinceramente no gastamos dinero en producción. Es un espectáculo donde tiene mucha magia, mucha espiritualidad. Como es ese templo que es Teatro Buendía, nuestra iglesia de Lomi 39. Y lo tiene el espectáculo, ya que todo lo que se utilizó fue, es natural, recursos naturales a los alrededores de Buendía. Cortezas de árboles, hojas, troncos, lianas, todo es muy orgánico. Que reproducían también el espíritu del bosque. Arena y tierra, exacto. Queríamos dar los vestigios de ese bosque de Birna, que quedaban. Los vestigios. Y en algunos lugares por donde pasó la mano del hombre. Y lugares muy específicos que queríamos crear donde se pudiera ver el crimen, el sexo. Lugares donde se representaba la ambición y la lucha de poder, que es algo muy recurrente siempre en esta obra. Bueno, además de la señorita Julia y de Marbe, sé que ustedes se mantienen siempre sobre el teatro, sobre las historias que pueden inspirar personajes y ambientes teatrales. En este caso, cerrando una temporada, como lo ha sido sin dudas exitosa la de Desnudos en el Bosque, ¿hacia qué otra acción teatral se encaminan? ¿Qué los está inspirando ahora? Bueno, pues así es. Desnudos en el Bosque nos ha dejado unas ganas, pero muy fuertes, de tomar otros proyectos. Y sobre todo de ese encuentro con el público, imagino, ¿no? Sí. Y la maestra Flora ya nos trae una próxima propuesta en la cual estamos trabajando, estamos en el proceso de investigación. Usted sabe que Buendía siempre ha sido un grupo de estudio, de investigación, y estamos comenzando en estos primeros pasos, en el cual voy a estar también como diseñador escenográfico y de vestuario, y también creo que voy a ser algún que otro personajito por allí. Bueno, pues yo mucho le agradezco a Rubén Martínez que nos haya actualizado hoy en nuestro noticiero cultural sobre la vida teatral que siempre late en el interior de esa iglesia donde Teatro Buendía, en pleno corazón del novedado habanero, ha sabido atraer a los públicos y donde también se desarrolla siempre esa capacidad de investigación, de búsqueda de nuevos derroteros para que el teatro sobreviva en nuestros días con tanta fuerza como lo hace sin dudas con la maestra Flora Lauten y el grupo Buendía. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora le propongo hacer una segunda pausa en esta emisión de lunes y a la vuelta le acercamos a la labor de los instructores de artes cubanos en Venezuela a unas jornadas de que celebremos el aniversario 15 de la misión Cultura Corazón Adentro. Usted no cambie la sintonía, enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Un primer acercamiento El 26 de abril de 2008 El líder borivariano Hugo Chávez Inauguraba la misión Cultura Corazón Adentro en Venezuela Hoy comienza la misión Cultura Corazón Adentro Corazón Adentro Patria Adentro Porque la patria es puro corazón Ese momento fundacional el 23 de abril En el poliedro de Caracas En aquella actividad donde Chávez Anuncia ya la conformación de la misión La aparición de la misión Cultura Corazón Adentro ¿Por qué Corazón Adentro? Porque ya había misión Cultura en Venezuela Como un proceso de formación académica Para el trabajo sociocultural Incluso de titulación de muchas de las personas Que se habían vinculado a esa misión Para poder continuar después estudios Para poder ampliar el espectro Del trabajo social que ellos necesitaban La misión Cultura Corazón Adentro Fue una idea apoyada por el comandante en jefe Fidel Castro Para potenciar las raíces venezolanas Impulsar las ideas y el rescate de las costumbres Tradiciones y saberes de esa hermana nación El trabajo cultural de los cubanos En este sentido de aportar Porque yo creo que eso es importante No se trataba de trasladar Ni desarrollar en Venezuela La cultura cubana Se trataba y se ha tratado Es decir, la razón de ser de la misión Ha estribado justamente En que nosotros pusiéramos Los propios cubanos Y los venezolanos que fueron incorporándose A nuestras actividades Pudieran apropiarse de las herramientas Que los procesos de formación De los instructores de arte Del trabajo cultural comunitario en Cuba Es decir, esas herramientas Las pudiéramos utilizar allí Con la guía metodológica de los instructores de arte Promotores y colaboradores cubanos La misión inició este proyecto Transformador desde la cultura Chávez y Fidel fueron dos líderes Que entendieron siempre La importancia de la democratización Del conocimiento Y la formación cultural En todas sus manifestaciones Esta semana en Contrapunteo Recordaremos el origen De la misión cultura Tendremos las anécdotas Y el testimonio De sus protagonistas cubanos Así como la vigencia De un proyecto noble y justo El Indrix Noticiero Cultural Muchísimas gracias a mi colega El Indrix Por este primer acercamiento A este proyecto solidario En el universo artístico La misión cultura Corazón Adentro A la que dedicaremos Esta semana La sección Contrapunteo A propósito de la celebración De sus primeros 15 años Durante esta semana Usted como siempre le digo Puede participar De nuestro intercambio Si nos envía sus criterios A través del correo electrónico Contrapunteo NC Arroba a cubarte.cul.co También puede dejarnos Un mensaje en nuestra página De Facebook www.facebook.com Barra noticieracultural.cuba Y al cierre de esta emisión Viajamos hasta Santiago de Cuba El cementerio patrimonial Santa Ifigenia Cumplió este fin de semana 155 años De iniciados Los primeros sepelios En su campo santo Este espacio De la ciudad de Santiago de Cuba Es sitio de importantes valores Históricos Y arquitectónicos Que lo hacen merecedor Del título De monumento nacional En el siguiente trabajo Le contamos más Sobre ese museo Al cielo abierto Tan solo 6 meses Separan la fundación Del cementerio patrimonial Santa Ifigenia Del inicio de la guerra De los 10 años No es de extrañarse Entonces Que en este museo Al cielo abierto Se encuentren los restos De muchos de los próceres De las guerras de liberación Como el padre de la patria Y el héroe nacional Dada la fuerte Representación católica Imperante En Cuba La construcción Del cementerio Estuvo marcada Inicialmente Por la tradición Eclesiástica Tenía una construcción Como esta Esto era lo que primaba Alrededor de todo el cementerio Y en algunos patios Porque tenía un sistema De galerías Que es esta Este sistema Que está aquí O esta reconstrucción Es de hace poco Porque quisimos Que las personas Conocieran Como había sido En sus inicios Nuestro primer cementerio Estos nichos Se alquilaban Se daban en gratuidad Para los santiagueros De cierta posición económica Porque todo el mundo No podía costear Este tipo de enterro La primera persona Que se enterró aquí Fue una niña Y se llamó Encarnación Ramos En sus primeros años La necrópolis Solo servía de reposo Para los católicos La estructura primigenia Es de Cruz Latina Encontrándose Entre los primeros traslados Personalidades importantes De la sociedad civil Y de índole religiosa Hubo una gran discrepancia En la ciudad Porque donde enterrar A las personas Que no tenían esa fe Y ya a mucho dar Sobre todo Por la comisión Víctor Hugo Que fue una comisión De libres pensadores Donde estaba Bacardi También Donde estaba Cardevila Lograron De ahí para atrás A juntarle al cementerio Una franja de terreno Para sepultar entonces A las personas Que no tenían esa fe Resultan llamativas Las curiosidades Que se refugian Detrás del nombre Del cementerio Santa Ifigenia Tanto como su historia Hay un alcalde Que es el alcalde Camacho Padró Que en sus memorias De su gobernatura Hasta el 17 Que dice Y le puse el nombre Al cementerio Santa Ifigenia ¿Quién es Ifigenia? Bueno, Ifigenia No está vinculado Con la religión Ifigenia sí Ifigenia no Ifigenia más bien Tiene un vínculo Con la mitología Y sobre todo Con la mitología griega Y la hija De Agamenón Y aquel combate Que va a tener Agamenón En alta mar Con sus barcos Sus naves Le pide A Artemisa Que a cambio De que él ganara De que los vientos Sopraran a favor De él Sacrificarle Una hija Que es Ifigenia El monumento Se alza Como uno De los tesoros De la cultura Y la historia Santiagoera Y es lugar De peregrinación De pobladores Y forarios En fechas Significativas El cementerio Está compuesto Por dos complejos Uno es Este donde Nos encontramos Que es el cementerio Patrimonial Santa Ifigenia Y el otro Es el cenizario Los sauces Una institución Que es de nueva creación Solamente Tiene un año Pero participa En los servicios Que brinda el cementerio La necrópolis Transita por la elegancia En las líneas Del neoclasicismo La gran carga decorativa Y la fuerza emotiva Del eclecticismo La simetría Y la elegancia Del arte co Hasta los códigos Más actuales La arquitectura Del cementerio Muestra una variedad De estilos Tan diversos Como nuestra cultura Las obras escultóricas Personifican En su mayoría Madonas Queubines Y pasajes bíblicos Entre los que se destacan El calvario Y la crucifixión De Cristo Cada piedra Mármol O epitafio Del cementerio patrimonial Santa Ifigenia Tiene una historia Que contar Desde Céspedes Y Martí Hasta Fidel Son incontables Los relatos Que atesora Este museo A cielo abierto Desde Santiago De Cuba De Cuba Joanny Suárez Y Jennifer Sebreco Cuenca Sistema informativo De la televisión cubana Punto final En esta emisión Del noticiero cultural Le pusimos al tanto Del inicio Hoy en La Habana De las sesiones Del premio literario Casa de las Américas 2023 En su edición 63 Le informamos Del próximo estreno De la compañía Danza Espiral En el teatro Santo de Matanzas Y le hablamos De la misión Cultura Corazón Adentro Que arriba Esta semana A los 15 años De Creaza Gracias por acompañarnos En esta entrega Informativa Nosotros regresaremos Mañana Con otras noticias Del arte Y la literatura En Cuba Y en el mundo Hasta entonces Me despido Como siempre Con un saludo Desde La Habana La Habana De la Habana Y la tele